Cristian Nodal fuera de peligro A través de un comunicado se informó que el cantante Cristian Nodal, luego de haber sido hospitalizado de emergencia, fue dado de alta. Asimismo, se dio a conocer que la razón por la cual había sido internado fue por una fuerte infección estomacal, misma que lo tuvo bajo observación médica. También se informó que el artista ya se encuentra en su casa en recuperación para retomar su gira el próximo 7 de octubre en el tradicional palenque de las fiestas de octubre en Guadalajara, Jalisco, informó Edgar Rayo Villalbazo. Gracias por ver el video.